que alza a 12 metros sobre la cabeza de los visitantes. Los paneles están labrados con rosas, azucenas y estrellas de cinco puntas. La capilla de Roslin dejó de ser usada después de la reforma y en 1592 se destruyeron sus altares para evitar una amenaza de excomunión. Pero en 1862 la iglesia fue restaurada y dedicada de nuevo al culto. Hoy, gracias a constantes trabajos de restauración y conservación, podemos disfrutar de este excelente trabajo artístico. Se dice que el príncipe Henry Sinclair, abuelo del fundador William, había estado en América del Norte en 1398, casi 100 años antes de que Colón descubriera el nuevo mundo. Entre las suntuosas figuras labradas en la capilla hay una representación del maíz, planta común en América, pero desconocida en la Europa de aquella época. En las últimas décadas ha habido más de una docena de estudios sobre Roslin que nos salen con toda suerte de teorías misteriosas e insólitas sobre, en primer lugar, por qué se construyó la capilla, qué significan sus esculturas y qué es lo que puede estar oculto bajo Roslin. Hay una historia macabra relacionada con un pilar en particular, muy decorado, que se conoce como el pilar del aprendiz. Cuenta la leyenda que, cuando el maestro albañil viajó a Roma para obtener instrucciones sobre cómo terminar la labor, un joven aprendiz creó este impresionante pedazo de roca labrada. A su regreso, el maestro sintió tanta envidia que se dice que mató al aprendiz. Desde su fundación, Roslin y su evocadora belleza han llevado a los visitantes a todo tipo de conjeturas sobre su significado y a ver en ellos sus destinos, terrenales o celestiales. Este es el fin de la época medieval, el comienzo del Renacimiento. Y lo que tenemos de hecho en Roslin es la cumbre de la era medieval. Tenemos todo el simbolismo, todos los personajes. Es casi como una versión en miniatura de toda la Edad Media. Tanto los eruditos como los meros aficionados han tratado durante mucho tiempo de descifrar el significado de algunos de los cientos de casetones que cubren los arcos del techo. Hay incluso un premio para el primero que resuelva el misterio. Sí, hay cientos y cientos de casetones en los arcos, al final. Cada uno de ellos tiene tallada una figura diferente. Y abundan las teorías sobre cuál es su significado concreto. Incluso hay quien piensa que si consiguiéramos realmente descifrar estos símbolos obtendríamos un mapa con el que podríamos encontrar un lugar concreto, el sitio donde está el tesoro. Otros piensan que es música. Hay diferentes instrumentos medievales en manos de los ángeles al final de muchos de estos arcos. Así que puede que se trate de una partitura en clave de una canción medieval. Y si se ejecutara esta melodía, entonces la bóveda se abriría milagrosamente, descubriendo el tesoro. No se sabe. Y es bastante probable que nunca lo resolvamos. Como afirma Max Augsbrough, en los mitos populares la capilla está vinculada a la orden de los caballeros templarios y todo lo relativo al contenido de sus bóvedas y de su cripta está rodeado de misterio. En los últimos años, muchos autores han elucubrado con que el tesoro de Roslin podría ser en realidad el arca de la Alianza o alguna otra pieza del tesoro de Jerusalén. O puede ser el tesoro de los templarios, traído desde Francia, o puede ser la cabeza embalsamada de Jesús. Se dice que hay papiros o pergaminos que de hecho contienen los evangelios perdidos de Jesucristo. Hay, en fin, una infinidad de teorías sobre qué es el tesoro de Roslin. En el inventario de los posibles objetos que pueden integrar este escondido tesoro está en el arca de la Alianza, la piedra del destino, la cabeza de Cristo o las riquezas de los templarios que se salvaron de las garras del rey francés Felipe IV. Dan Brown nos cuenta que la capilla de Roslin fue construida por los templarios. Nos dice que hay una estrella de seis puntas, la estrella de David o el sello de Salomón, grabada en el suelo y gastada por los años. Nada de esto es cierto. No hay ninguna estrella de seis puntas grabada en el suelo. En realidad no hay ninguna estrella de seis puntas en Roslin. Hay un montón de estrellas de cinco puntas y este símbolo está presente por todas partes en la capilla. Las conexiones con los templarios también son totalmente falsas. La presencia de los templarios en toda la región de Roslin es evidente. Aunque, como dice Mark Oxbrow, parece que los templarios no tuvieron que ver directamente con la construcción de la capilla de Roslin. Esta cuestión todavía es discutida por muchos investigadores y autores hoy. Bajando por el camino de Roslin encontramos la aldea antiguamente llamada Valentrodach, que hoy se conoce como Temple, y fue aquí donde los templarios locales establecieron su cuartel general y su base. En efecto, según la leyenda, puede ser que los templarios hayan participado en la batalla de Vanoban, luchando a favor de los escoceses y posiblemente cambiaron con su intervención el curso de la guerra. Pero debo decir otra vez que muchos investigadores y autores discuten estas afirmaciones. Sea lo que sea, los templarios parecen haber desempeñado un papel muy importante en la historia de la región de Roslin y de su capilla. Bueno, lo primero de todo, podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que parte de la gente de aquel tiempo que iba a la Tierra Santa estaría descontenta, de alguna manera, con el paradigma ortodoxo de la religión cristiana de entonces. De hecho, algunos de ellos probablemente se unían a las cruzadas precisamente porque querían descubrir algo más. Iban allá porque sentían que tal vez, si visitamos el lugar geográfico donde realmente sucedió todo esto, tal vez descubramos el verdadero cristianismo. El cristianismo no era una religión muy apasionante que digamos en la Edad Media. Así que algunos de los que peregrinaron a Tierra Santa estaban preparados para una visión alternativa. Y parece que algunos de los templarios recibieron una enseñanza de este tipo. En 1309, los templarios fueron sometidos a juicio en Edimburgo. Y al menos en una docena de lugares del sur de Escocia hubo testimonios de que los templarios eran malos cristianos, de que no les daban dinero a los pobres, de que hacían lo que estuviera a su alcance para obtener más tierras para la orden. Y se decía que si los templarios hubieran sido buenos cristianos, nunca habrían perdido Tierra Santa. Cuando se hicieron las acusaciones contra los templarios en el 1300, afirmando que habían practicado en secreto ciertas heresías, entre algunas de estas acusaciones encontramos indudablemente elementos que se pueden haber derivado perfectamente de los mandeanos o de fuentes gnósticas similares. Así que es muy probable que los templarios hayan asimilado ciertas enseñanzas y tal vez algunas prácticas ceremoniales de los mandeanos y que las hayan traído a Europa y mantenido en un círculo reducido, obviamente, porque de otro modo era peligroso. Y puede que al final los hayan descubierto y cuando por otros motivos el rey de Francia y el papa quisieron deshacerse de los templarios, entonces usaron estas razones como una excusa. Mirad, son unos herejes. En la novela, Brown se recrea mucho en esta organización secreta, describiéndolos de una manera benevolente y amigable. ¿Pero existe realmente? No se sabe a ciencia cierta. Muchos investigadores han escrito cientos y cientos de páginas sobre esta oscura organización, pero no aportan nada en concreto. No hay ninguna evidencia real de que ninguna de las figuras citadas, supuestamente grandes maestros del priorato de Sion, como Víctor Hugo, el propio Leonardo da Vinci o Jean Cocteau, no hay nada en absoluto que los vincule a esta organización. Se supone que Sir Isaac Newton fue una de las principales figuras, un gran maestro, pero no tenemos ninguna prueba en absoluto. Parece más probable que el priorato de Sion, tal y como conocemos hoy a esta moderna organización secreta, sea real, pero que tenga un pasado inventado. Esta sociedad secreta sin dudas existe. No la inventamos nosotros.